hola chicos chicas bueno hoy le traigo nuevamente un vídeo muy especial para mí verdad es un vídeo de productos para los pies esta le podemos decir que es la parte 2 porque ya había hablado de una parte 1 porque esta línea fútbol tiene muchas variedades tiene muchos productos que cambian verdad y entonces bueno hoy quiero hablarles de estos cuatro particularmente que adquirido verdad vamos a comenzar primero quiero comenzar con este spray este es un spray él viene así verdad tiene 100 mililitros es un spray que se coloca es un spray refrescante que no los podemos colocar en los pies después de habernos los arreglados después de habernos bañado cuando queremos colocarnos los zapatos verdad y queremos que nos refresque este es un spray para eso este spray es a base es cítrico verdad es de pomelo y menta y por eso es así de este color naranjita ustedes saben que los colores cambian verdad naranja y rosado hay verde de acuerdo a la presentación verdad este es excelente refrescante es un spray así no me lo voy a colocar verdad es un spray transparente es muy mentolado es muy rico bueno tiene una base de alcohol este no se preocupen porque se seca súper rápido él se seca casi que colocándonos y el bueno se 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 va secando pues en la piel se seca rápidamente y no deja ningún tipo de residuos de verdad que chicas chicos lo recomiendo excelente luego tenemos por aquí el talco verdad este es un talco un talco desodorante para los pies tiene 100 gramos verdad 100 gramos él viene así es un envase plástico aquí bueno como los talcos normal verdad bueno este se coloca en los pies a mí normalmente no me gusta mucho colocar metal con los pies porque el talco tiende a dejar residuos y tiende a ser fastidioso yo me lo he hecho a menos que no vaya a utilizar zapatos y vaya a andar en sandales o me voy a colocar media por supuesto que no se me vea el talco porque el talco como tiene maíz pues ayuda verdad tiene óxido de zinc y todo eso ayuda este este excelente de verdad que a mí me gusta mucho es desodorante ayuda para los pies para que los pies estén libres de olores a veces los zapatos toman mal olor verdad la sudoración y todo eso y es un polvo muy finito vamos a ver como un talco normal verdad por muy finito uno se lo debe esparcir así así se lo de colocar uno en los pies se lo coloque y se lo esparce hay mucha gente que se lo echa los zapatos eso es un error no se debe hacer se coloca directamente sobre la piel verdad le doy 10 de 10 de verdad que sí luego quiero hablar de este gel es un gel ya yo le hablaba le había hablado de otros geles pero este es un gel también exfoliante pero es más suave porque es exfoliante y es hidratante a la vez verdad exfolia e hidrata es un gel dos en uno tiene 90 gramos es excelente chicos y chicas de verdad que sí este para remover la piel reseca y éste se puede utilizar mientras nos bañamos pero podemos tener este lo tengo yo normalmente en la ducha verdad allí al lado y entonces nos bañamos y bueno cuando nos queremos arreglar los pies no lo vamos no los colocamos claro con la ducha cerrada verdad no los colocamos vamos a ver cómo es bueno en su presentación es así verdad una tapita el bien es como un gel transparente aquí está y tiene unas partículas unos granitos unos granitos no sé si lo pueden ver unos granitos exfoliantes verdad se coloca se coloca uno lo exfolia hasta que él se absorba se absorba un poco y luego lo retiramos con la ducha con la última ducha que nos demos lo dejamos que corra verdad su olor es muy suave casi no huele nada es muy suave porque es hidratante ya saben que le da hidratación a la piel verdad y éste se puede usar dos o tres veces a la semana lo recomiendo buenísimo de verdad lo recomiendo al cien por ciento luego y por último les voy a hablar de esto que acabo de adquirir es un producto muy nuevo de esta línea de food work que bueno me tiene loco es excelente es el serum verdad lo están viendo aquí bueno este es así este trae noventa perdón 30 ml verdad viene así en esta presentación es mentolado como les dije es verde verdad viene en su cajita vamos a sacarlo yo tengo este está nuevo yo yo estoy usando otro que ya había comprado él viene así la presentación es un potecito y bueno es un serum de humectación es demasiado bueno para los talones agrietados esas callosidades resequedades verdad esos todos esos cueritos que nos salen alrededor de las uñas de los pies de los dedos por el lado abajo en la planta verdad que a veces no hallamos cómo quitarlo bueno este cero lo colocamos en la noche nos colocamos las medias y es de verdad que es excelente es excelente es excelente este también no lo podemos colocar en la mañana en esas zonas más reseca verdad él viene así con un dispensador verdad es un dispensador no lo aprieta por aquí y él sale pero vamos a abrirlo aquí bueno como ven es un gel es bastante es un poquito grueso verdad allí se ve que es casi que transparente porque me imagino los aceites que tiene y todo eso es mentolado es un poco mentolado y entonces él hidrata se absorbe y deja el aceite que va a humectar verdad de verdad que lo recomiendo también al cien por ciento le doy 10 de 10 es muy bueno y bueno nada de cualquier pregunta cualquier duda cualquier comentario cualquier inquietud recuerden que lo pueden hacer por acá abajo y igualmente se pueden suscribir a mi canal si quieren pueden seguirme en facebook twitter y les estaré preparando un blog que ya se los tengo prometido sólo ya lo estoy lo llevo bastante avanzado y bueno luego ya les daré el link para que lo estén revisando entonces estos cuatro productos les doy 10 de 10 a todos gracias por ver mis vídeos chicas y chicas hasta la próxima abrazos